en este sentido, él dedicó esta sección donde él recopiló esta serie de fuentes de información y explicó cómo dentro de la tradición judía encontramos estas opiniones en cuanto a vida extraterrestre. Así que voy a comentar sobre este artículo de Rabino María Kaplan y primeramente se parte desde un concepto muy importante y hay que tenerlo presente porque vamos a ir recurriendo a esta idea constantemente a través de todas estas explicaciones. Primeramente se nos explica el Rabino en esta sección de que de acuerdo al judaísmo todo lo que existe, todo el universo, todo ha sido creado para el bien del hombre, o sea para que sirva al hombre. El propósito de toda otra creación es para que sirva al ser humano. En este sentido encontramos de hecho que los sabios de Am Israel han dejado, además de ser ya mencioné de Rabinos, también muchos eran astrónomos, científicos, etc. Y en el Talmud encontramos muchas explicaciones por ejemplo en cuanto al número de estrellas. Los sabios dejaron por escrito por ejemplo de que el número de estrellas en el universo observable es el número 10 elevado a la 18 en este sentido y explica que cada una de ellas han sido creadas para el bien del hombre, su función es para servir al hombre. Y va mucho más allá y explica que los ángeles y todos los mundos espirituales también han sido creados para servir al hombre, para el bien del hombre. Entonces este concepto del hombre como centro del universo es muy importante y además levanta otras preguntas o cuestiones porque cómo puede ser que el ser humano que vive en un planeta polvoriento, la tierra, sea el centro del universo. Entonces este es un planteamiento muy importante que tiene lo presente. Todo ha sido creado para en este caso el bien del hombre para servir al ser humano. Tiene una función para ello. En este sentido de hecho se explica, explican los sabios de que en este sentido ellos se han dedicado o dejaron por escrito de hecho que no solamente explicaron el número de estrellas, etcétera, sino incluso los sabios se percataron de que había estrellas muchas veces mayor que el tamaño de la tierra. Escuchen esto, estamos hablando de que estas son cosas que los científicos han descubierto en tiempo moderno cuando se ha inventado el telescopio y han podido observar el universo. Pero ya los Adikim de Am Israel dejaron por escrito esto en el pasado y deducieron todos estos detalles. De hecho, en este sentido, como prueba de que este planteamiento de que todo ha sido creado por el bien del hombre y el hombre como centro del universo, encontramos un pasaje muy claro en el Salmo. El salmista dice lo siguiente, dice en este sentido, dice cuando veo los cielos, la obra de tus dedos, cuando veo la luna y las estrellas que tú has establecido, ¿qué es el hombre para que le consideres? Dice en este sentido, ¿qué es el hijo del hombre para que pienses en él? Dice porque le has coronado con gloria y honor. Y lo has hecho amo de tu creación y has puesto todo bajo sus pies. Y aquí encontramos una prueba de los Salmos. El salmista está diciendo que se pregunta, pero bueno, Hashem, ¿pero qué es el ser humano para que tú lo consideres? Nosotros que vivimos en la tierra, ¿por qué? ¿Por qué tanta especial atención para nosotros? Pero la prueba está, dice el salmista, de que lo ha coronado y que es en este sentido de que lo has hecho amo de la creación y que todo, ahí está la clave, todo lo ha colocado bajo los pies del hombre. O sea que todo ha sido creado para bien del hombre, para servir al hombre. Este planeta tierra, ¿para qué ha sido creado? Para que el hombre habite aquí. El sol, la luna, las estrellas, ¿a quién le dan beneficio? Al hombre. Los plantas, los animales, ¿a quién le dan beneficio? Al hombre. Sacamos provecho de todo ello. Entonces, los ángeles, toda esta serie de ideas, está mostrando de que todo ha sido creado para el servicio del hombre. Entonces, el hombre es el centro de todo. Y este planteamiento es muy importante otra vez, porque de aquí va a partir todas las demás explicaciones, como vamos a ir ya entrando en profundidad. En este sentido, se nos explica de que, por supuesto, intentar llegar en este sentido de a un simple planteamiento en cuanto al tamaño y la cantidad, es realmente, pues no tiene sentido porque Dios es infinito y ya sabemos que el universo también continúa creciendo. Por tanto, aquí ya entramos en mucho, un campo muchísimo más amplio, porque de hecho, explican los científicos, sin ninguna duda, el cerebro del ser humano es muchísimo más amplio que todo el universo y cualquier galaxia que exista. Dentro del cerebro del ser humano es mucho más amplio que todo el universo observable, cualquier galaxia. Esa es la capacidad del cerebro humano en este sentido. Y de hecho, contiene más información que todo el universo inanimado, inanimado en este sentido. Esa es la capacidad del cerebro humano. Por tanto, para aportar todavía más grandeza al hombre, el hombre tiene dos componentes, un componente físico y un componente espiritual. Y ese componente espiritual es su alma, que el alma es una parte de Dios, es una parte divina. Por tanto, eso hace que el hombre sea todavía, le da este estatus de elevado, un ser elevado, porque tiene dentro de sí una parte de Hashem, una parte de Dios. En este sentido, de hecho, explican los comentaristas que el hecho de que el ser humano tenga, su alma sea una parte directamente de Hashem divina, muestra que incluso estás por encima de los ángeles más elevados que puede haber, el ser humano está por encima. Cuentan los comentaristas. Ahora, en este sentido, vuelve la pregunta. Porque si sabemos que toda la creación y todo lo que existe ha sido creado en este sentido para el bien del hombre, pues entonces la pregunta que plantean muchos es cuál es la función de todo este otro vasto universo. Dicen que algunos, que bueno, toda esta creación y el universo simplemente ha sido creado para que el hombre pueda observarlo y se maraville y se llene de temor y realmente de admiración para con Dios y sirva a Dios. Porque cuando uno ve la creación y ve todo lo que existe, inmediatamente se somete a la voluntad de Hashem y sirve al Creador. Por lo tanto, dicen, esa creación, ese es su objetivo. Esa es una opinión. Vamos a ver las otras variantes. En este sentido se explica de que si hablamos entonces de vida extraterrestre, extra, fuera, terrestre de la tierra, que no es de aquí, entonces se complica todavía más el asunto. Porque la pregunta tendría que desarrollarse un poco más amplia, dice el autor. En este sentido, ya mencioné de que uno de los sabios judíos que se dedicaron a explicar esto en profundidad fue el gran rabino Hasdai Crescas. que mencioné, nacido en Barcelona y fallecido en Aragón, Zaragoza. En este sentido, el rabino en su obra Or Hashem, un texto medieval, él explica en mucho detalle, específicamente, explica y crea toda una discusión y diferentes planteamientos, llegando a la conclusión de que no hay nada en el pensamiento judío que diga de que no existe la vida extraterrestre. O sea, para Rabí Hasdai Crescas, la vida extraterrestre existe porque no hay nada en el pensamiento judío que vaya en contra de ello. O sea, que para él, después de un análisis muy amplio en esa obra que se llama Or Hashem, pues según él, vida extraterrestre existe. En este sentido, como un posible soporte de este pensamiento, está una cita que él saca también del Talmud, que dice que Dios vuela o se traslada a través de 18.000 mundos. Escuchen esa palabra. Dice que Dios se traslada, se mueve, vuela, se mueve a través de 18.000 mundos. Entonces estamos viendo, hay otros mundos entonces, pero algunos dicen, bueno, eso no es prueba definitiva porque si dice 18.000 mundos, entonces, ¿qué tal si son mundos espirituales? Pero los que apoyan la teoría dicen, no, porque si Dios se traslada a cerca de 18.000 mundos, significa de que todos estos mundos necesitan de la providencia divina. Y si necesitan de la providencia divina, significa que son mundos habitables o habitados en este sentido. Donde hay otra creación, porque si no, no había función en este sentido, ¿para qué Dios tiene que desplazarse por todos esos mundos? O sea, que necesitan de la providencia de Hashem. Igual que la tierra, el ser humano necesita de la providencia divina. Por tanto, los demás mundos tienen que ser habitables también. Pero la teoría dice, no, pueden ser mundos espirituales. Entonces, aquí tenemos este debate. Sigue diciendo, en este sentido, que hay una opinión que dice claramente, citando del Salmo, capítulo 145, donde dice, Tu reino es un reino de todos los mundos. Por tanto, cuando habla aquí de todos los mundos, en plural, está diciendo, espera, hay más mundos además de la tierra. Pero vienen otra vez los que han contradecido el pensamiento este y dicen, no, porque otra vez simplemente son mundos espirituales de los que sabemos que efectivamente Dios ha creado infinidad de mundos espirituales. Pero estamos hablando de mundos físicos como la tierra, donde puede haber una vida extraterrestre en este sentido, no espiritual, sino mundos físicos. Mundos espirituales hay muchos. Por tanto, es la interpretación que le han dado aquí los comentaristas de estos textos. Unos dicen, son mundos físicos, otros dicen, son mundos espirituales. Entonces, aquí hay un debate. ¿Para qué lado nos vamos? Vamos a ver qué siguen diciendo los comentaristas. En este sentido, tenemos uno que se opone a esta idea de vida extraterrestre, el gran rabino Rabi Yosef Albo, otro rabino español, Sefardí, que además fue el discípulo de Rabi Hazai Crescas, que Rabi Hazai Crescas dice, si hay vida extraterrestre, y su discípulo, que se convirtió en uno de los más grandes escetas de España, dice, no, no hay vida extraterrestre. ¿Por qué dice Rabi Yosef Albo que no hay vida extraterrestre? Por lo siguiente, dice él, el autor de una obra importante que se llama Iskarim, de que como todo el universo fue creado para el bien del hombre, para que sirva al hombre, entonces él dice que no puede existir ninguna otra criatura que tenga libre albedrío. En este sentido. Porque dice él claramente, citando de que la vida extraterrestre, dice él, de que si no, dice, no puede existir otra vida, no puede existir vida que posee libre albedrío como el ser humano en este sentido, porque de hecho no tendría ningún propósito. Porque si tenemos otra creación con libre albedrío, entonces el hombre no es centro del universo, porque hay otra creación también. Y entonces en este sentido, si hay otra creación, ¿para qué fue creada? Porque si partimos a través del pensamiento de que todo ha sido creado para el servicio del hombre, entonces no puede haber otra creación con libre albedrío, porque sería imposible en este sentido que esta otra creación tenga libre albedrío. No puede ser, porque igual que en este sentido los animales, las plantas, han sido creados para servirnos a nosotros. Por tanto, si en este sentido hubiese otra creación con libre albedrío, entonces no había ninguna razón en este sentido para su existencia. Sería, en este sentido, no habría significancia para ellos. Porque otra vez partimos del pensamiento de que todo ha sido creado para servirnos a nosotros. Entonces resumiendo el pensamiento de Radio Joseph Albo, porque está un poco complicado aquí. Él está diciendo de que en este sentido, si de hecho partimos de que no pueda haber otra creación con libre albedrío, ni pudiese esa creación servir a una, en este caso al ser humano que tiene libre albedrío, como lo hacen por ejemplo las plantas y los animales, entonces no tiene sentido de la existencia de esos otros seres, porque no tiene sentido en este caso para que han sido creados. Y vamos a explicar esto en detalles. Por ejemplo, si existiese una creación con libre albedrío, entonces no han sido creados para el bien del hombre. Porque si otra creación física, extraterrestre, tiene libre albedrío, entonces puede decidir no servirnos a nosotros. Entonces, esto desmiente el pasaje del Tanaj, donde dice el salmista que toda la creación ha sido creada para el hombre y que Dios lo ha puesto bajo los pies del ser humano. Pero si otra creación tiene libre albedrío, puede elegir no servirnos, entonces nosotros no seríamos el centro del universo. Entonces, todo no ha sido creado para nosotros. Y en este sentido, no tiene sentido decir que ellos existen y que nos sirven, porque si han sido creados, o sea, si existiesen, existiesen para servirnos a nosotros, como los animales, las plantas, etc. Pero como no los vemos aquí, porque aquí no nos están dando ninguna utilidad, entonces no tienen ningún propósito, porque todo el propósito de todo lo que existe es para servir al hombre, en este sentido, del mundo físico. Pero si esos seres existen, no nos están sirviendo, no vemos que los utilizamos para nada. Entonces, no tienen utilidad. Y si no tienen utilidad, entonces no pueden existir. Porque si existiesen, tuvieran que servirnos a nosotros como toda la demás creación que está sujeta al hombre, que es el centro del universo. Entonces, este es el planteamiento de Rabí Yosef Albo, que está diciendo, pues ellos no existen, porque si existiesen, no tendrían libre albedrío y no servirían. Pero no los vemos aquí. Si no los vemos aquí, ¿por qué no existen? Y si existen, y si dijésemos que tienen libre albedrío, eso es imposible. Porque si tienen libre albedrío, no puede ser. Porque entonces nosotros no seríamos el centro de todo. Entonces, todo no ha sido creado para nosotros. Y ahora aquí se sigue discutiendo por qué el libre albedrío solamente es nuestro y no de ninguna otra creación. Y de eso, la imposibilidad de otros seres. ¿Por qué? Porque explica en este sentido los comentaristas de que un ejemplo claro de ello es la Torah. Dios ha entregado la Torah al ser humano. La Torah es un código de ética. Si esos seres no tienen libre albedrío, tuviesen libre albedrío, entonces tuviesen sujetos a ética. Pero si no tienen libre albedrío, entonces en este sentido tienen que servirnos. Pero si no los vemos, no están. Entonces, todo esto es un enredo tremendo y todavía no hemos ni acabado de entrar en las otras opiniones. Entonces, básicamente aquí lo que está diciendo es de que, en este sentido, explica en los comentaristas de que realmente dicen los sabios, hay un Pazuk en el Talmud que dice de que, de hecho, se enseña de que todo otro planeta donde no se ha decretado para que el hombre viva allí significa que en esos lugares no hay vida. No hay nada. Porque si el hombre no está allí, entonces no hay ninguna vida. Pero entonces, aquí hay un debate. Porque dicen otra opinión, dicen no. Porque puede ser que ese pasaje esté refiriéndose solamente a nuestra tierra. Y no menciona más nada. Entonces, todavía se complica más el asunto. Ahora, dice literalmente, en este sentido, hay un pergamino, un documento, un escrito muy importante, se llama Sefer Habrit, que explica, y de hecho afirma, de que la vida extraterrestre sí existe. Dice el Sefer Habrit, y explica claramente, de que la vida extraterrestre existe, pero que ellos no tienen libre albedrío. Miren qué interesante. Existen, pero no tienen libre albedrío, porque libre albedrío solamente es un regalo exclusivo de Dios para el ser humano. Dice este texto. Por tanto, en este sentido, cuando encontramos ese pasaje que citamos anteriormente, que decía que habían 18.000 mundos, entonces, dice el Sefer Habrit, que esos 18.000 mundos, que Dios se mueve a través de ellos, y que la providencia divina es necesaria, dice el Sefer Habrit, que son mundos físicos habitables, y que allí hay vida extraterrestre. En este sentido, una prueba que traen los que apoyan la teoría esta, la extraen del libro de Shoftim, del libro de los jueces, del capítulo 5, hay una sección que se llama La canción de Débora. Débora, la profetiza, en este poema, hay una pequeña sección, una pequeña frase, donde dice, maldito es Marós, y malditos sean sus habitantes. Aquí vienen los sabios, en el Talmud, y comentan, y dicen que Marós, o Merós, también le llaman, es una estrella, en este sentido, y dice que está habitada. Hay seres en ese lugar. Pero, en este sentido, cuando encontramos esta clara alusión, en el Tanaj, que está diciendo, que hay un planeta, una estrella, que se llama Merós, y que allí habitan estos seres. Pero dice que han sido maldecidos. Y, bueno, aquí hay una cuestión, porque, hay prueba aquí, de una vida extraterrestre. Este lugar, que se llama Merós. La pregunta que traen, que debaten algunos aquí, es por qué han sido maldecidos entonces. Porque si existen, pero no tienen libre albedrío, como dice, en este caso, el Seferabrit. ¿Por qué se va a maldecir a alguien, que solamente hace lo que tiene que hacer? No tiene sentido. Pero, de hecho, encontramos pasajes, en la Torah también, donde, de hecho, ángeles, que no tienen libre albedrío, en su momento, también han sido castigados. Y aquí, viene una opinión muy importante, la del Zohar Akadosh. El Zohar, dice, que sí, Merós es una estrella, y dice que sus, habitantes, se refiere a su campamento, y su campamento, en este sentido, pues, se refiere a los planetas, que están alrededor. Entonces, aquí parece ser, que la opinión del Zohar, en cuanto a Merós, es que no, no se refiere, cuando dice habitantes, no se refiere, como tal, a seres extraterrestres, allí, en ese lugar específico, en Merós, sino, solamente va a aparecer, a los planetas, que orbitan alrededor. Entonces, aquí, como que el Zohar, está en contradicción, de lo que, de ese pasaje, o dando una interpretación, alternativa, al pasaje de, de ese texto, del libro de los jueces, de la canción de Débora. Pero, esa es la interpretación, que está dándole al texto. Pero, si leemos el texto, literalmente, como lo hace, el Zephara Brit, literalmente, dice, hay un lugar, que se llama Merós, que tiene habitantes, y han sido maldecidos. Entonces, el texto, literalmente, lo dice. La interpretación, es otra cosa. Pero, de que lo dice, lo dice. Y, esa es la opinión, del Zephara Brit. Ahora, en este sentido, continúa el artículo, mencionando lo siguiente. Dice, el Zephara Brit, sigue dando detalles, acerca de esta vida, extraterrestre. Dice el Zephara Brit, de que, no debemos esperar, de que esa vida, extraterrestre, que está en este lugar, o en otros lugares, en estos 18 mil mundos. Y, dice, no hemos de esperar, que se parezca a la vida en la tierra, como tampoco la vida en el mar, se parece a, en el caso este, a los seres humanos. O sea, no hemos de esperar, que esos seres, que están en otros lugares, la vida, esa forma de creación, sea, como la vida aquí. Por ejemplo, el ser humano, pues, es una forma de creación, pero hay otra forma de creación, en el caso de los mar, de los peces, no se parecen a nosotros, pero, están aquí, pero es una forma de creación diferente. Pues bueno, esos extraterrestres, esos seres, es una forma de creación diferente. O sea, no hemos de esperar, de que sean igualitos a nosotros, en este sentido, sino, una otra forma de creación. Por tanto, sigue el Zephara Brit, dando más detalles, revelando más detalles, y dice lo siguiente, que dice el Zephara Brit, que esta forma de creación, extraterrestre, tiene, es inteligente, dice el Zephara Brit, pero no tiene el libro del vedrío, como ya han mencionado, dice él, dice el texto, dice en este sentido, porque el libro del vedrío, solamente es posesión del ser humano, porque es a Dios, perdón, es al ser humano, al que Dios, nos ha entregado la Torah, no se la ha dado a más nadie, solamente al hombre, ni a los ángeles, ni a más nadie, al hombre, por tanto, el libro del vedrío, solamente es propiedad del hombre, y de hecho, en este sentido, sigue agregando, en una tesis basada, en el texto del Talmud, donde enseña, que precisamente, todas estas estrellas, observables, han sido creadas, para el bien del hombre, y aquí, es muy importante, explicar este sentido, de que, cuando dice claramente, de que, de que estos seres, existen, son inteligentes, o sea, una creación inteligente, pero no tienen libro del vedrío, ¿por qué? porque el libro del vedrío, es propiedad del hombre, al que Dios, ha dado la Torah, y esto es una base, muy importante, ¿por qué? porque ya hemos mencionado, de que la Torah, es un código, de ética, de guiarse a la vida, en este caso, del individuo, de cómo actuar, la Torah, es el manual, que está diciendo, ¿por qué? ¿qué es el libro del vedrío? es la libertad, de escoger, en este sentido, como dice el texto, Dios ha puesto, la vida, y la muerte, dos caminos, la bendición, y la invocación del mal, y te dice, escoge aquí, entonces, esa oportunidad, que tiene el hombre, de decidir, si elegir, este camino, o elegir, este camino, se llama, libre al vedrío, libertad de decisión, en este sentido, pero eso, solamente es posible, gracias a que Dios, ha dado la Torah, porque en la Torah, encontramos esta ética, que nos está diciendo, este planteamiento, pero como no ha dado la Torah, a estos otros planetas, y a estos, formantes terrestres, entonces, ellos no pueden, tener libre al vedrío, no tienen libertad, de elegir nada, solamente, el libre al vedrío, lo tiene el hombre, escriben los sabios, en este sentido, ahora, sigue diciendo, en este sentido, hay una obra, muy importante, que es la del gran cabalista, Rabbi Moshe Cordovero, en su obra, Pardes Rimonim, donde de forma extensiva, y de forma lógica, él explica claramente, de como el libre al vedrío, solamente es posesión del hombre, y no de más ningún otro ser, nadie más en el universo, tiene el libre al vedrío, si no es el hombre, en este sentido, porque de hecho, explica, explica Rabbi Moshe Cordovero, de que, precisamente, que el hombre, tenga el libre al vedrío, según él, preclude, excluye la existencia, en este sentido, de otras especies, que tengan esta cualidad, del libre al vedrío, es imposible, ahora, hay otro texto, muy importante, que ya hemos mencionado, pero ahora entra, en más explicación, que sí da prueba, de vida extraterrestre, dice que sí la hay, y ese texto, se llama, el Zohar, el Zohar a Kadosh, recordando que el Zohar, lo que está, ahorita lo mencionamos, pero solamente, lo que hizo fue una explicación, de ese versículo, hablando de Meros, que dice, dice que simplemente, en este sentido, se refiere al, cuando dice Meros, y sus habitantes, se refiere a, esta estrella, con su campamento, que pueden ser los planetas, que orbitan, pero el Zohar, aquí ahora entra en detalle, no desmiente, la vida extraterrestre, solamente explica ese texto, pero el Zohar, ahora explica, y dice que sí, hay vida extraterrestre, dice el Zohar, en este sentido, y también el Midrash, explica, de que, el Midrash dice, de que hay siete tierras, siete tierras, en este sentido, y, aquí claro, hay otra opinión, porque Ibn Ezra dice, de que estos siete, estos siete, número siete, se refiere a siete continentes, cuando se refiere a tierra, siete continentes, pero literalmente, dice siete tierras, entonces, dice el pasaje, en este sentido, lo siguiente, dice, el Zohar, claramente explica, de que, cada una de estas siete tierras, está separada, por un firmamento, escuchemos esto, y cada uno, de estos, están habitados, que interesante, hay siete niveles, o siete tierras, separados por un firmamento, y en cada una de estas tierras, hay vida, dice el Zohar, están habitables, ahora, vamos aquí a la base, otra vez, del Sefer Abrit, este documento importante, donde, o sea, que vemos que el Zohar, está apoyando, el planteamiento, del Sefer Abrit, más idea, más apoyo, donde los sabios, están diciendo, si hay vida extraterrestre, apoyando, como dice, el Sefer Abrit, entonces, en este sentido, muy importante, claramente, hay vida extraterrestre, según esta opinión, pero no tienen libre albedrigo, no tienen albedrigo, por tanto, no tienen responsabilidad moral, como la tenemos nosotros, ahora, este tema del libre albedrío, es, también, muy, pero muy complicado, ¿por qué? Porque, de hecho, no es algo, en este sentido, observable, de forma cuantitativa, porque, de hecho, la existencia, de que tengamos, o no libre albedrío, es hasta debatido, por, en este caso, por los filósofos seglares, donde debaten, si en verdad, tenemos libre albedrío o no, de acuerdo a los filósofos, algunos dicen que sí, que tenemos libre albedrío, otros dicen que no tenemos, ningún libre albedrío, y de hecho, aquí hay algo muy importante, ¿por qué? Porque, normalmente decimos, sí, tenemos libre albedrío, porque Dios, como dice el Pazuc, dice el texto, nos ha dado la opción, ¿verdad? Dice el texto, te pongo dos caminos, la vida y la muerte, escoge la vida, pero bueno, aquí como que, vamos, como que, los que debaten, dicen, puede parecer que tenemos libre albedrío, libertad de escoger, lo que queremos hacer, pero otros dicen, no, en realidad no tenemos, ningún libre albedrío, es como alguien que, por ejemplo, imagínense que le ponen, frente a usted, una taza de café, y una taza de chocolate, y le dan a escoger, cuál quiere usted beber, el café o el chocolate, en este sentido, explicando, como dice el Pazuc, Hashem nos ha dado, también, vida o muerte, bendición, bien o mal, pero, aquí algo, sospechoso, porque si dice, que, técnicamente, servimos a Dios, o no le servimos, pero si yo escojo la vida, que en este sentido, podríamos decir, como de servicio a Dios, muy bien, pero, realmente, no sabe, como que tenga aquí, yo un libre albedrío, y decidir, porque, que hay si yo escojo, el otro camino, si escojo el otro camino, entonces, que dice, que el resultado, es la muerte, entonces, no tengo opción, tengo que escoger, este camino, sí o sí, porque, si cojo el otro, pues me van a, a eliminar, entonces, eso no es libre albedrío, eso no es libre albedrío, porque no me dan opción, es como alguien, por ejemplo, que va, un ladrón, va a un banco a robar, y le dice a la persona, dame todo el dinero, y la persona, tiene dos opciones ahora, o le da el dinero, o no se lo da, entonces, imaginemos, que la persona, le da, la primera aquí, opción, es que no le va a dar nada, pero, el hombre, le pone, un cuchillo, en el cuello, o le apunta con una pistola, y le dice, dame el dinero, ¿qué creen que va a ser la persona? se lo va a dar, la pregunta es, ¿se lo dio porque tiene libre albedrío? o se lo dio porque no tiene otra opción, porque si fuera por ella, no se lo hubiera dado, si fuera por ella, no le da el dinero al ladrón, pero se lo tuvo que dar, porque si no, le quita la vida, entonces, en el mismo caso, si Dios nos ha dado la oportunidad, de escoger, si hacemos otra decisión, entonces, nos quita la vida, nos acaba con nosotros, entonces, no hay libre albedrío en ninguno, parece que estamos sujetos, constantemente, todo está dominado por Dios, no hay, en realidad, no hay ningún libre albedrío, porque si decidimos el otro camino, pues acaba con nosotros, entonces, no nos queda de otra, que someternos por obligación, entonces, no hay ningún libre albedrío, es como el ejemplo, de la taza del café y chocolate, le dan a escoger, usted si quisiera, tomar el café, pero el hombre, que le daba a escoger, le dice, si te tomas el café, te va a caer mal, mejor tómate el chocolate, entonces, que está diciéndote, pues no te queda de otra, que tomate el chocolate, porque dice que el café, por ejemplo, está envenenado, usted no se va a tomar el café, porque sabe que se va a morir, por obligación, se va a tomar el chocolate, pero en este sentido, ¿es eso libre albedrío? No, no me quedo de otra, que escoger esta otra acción, entonces, en este sentido, es igual, pero esto es, muy extenso, esto es mucho debate, en este sentido, volvemos a recapitular, todo este, ya mencionado, por tanto, dicen los comentaristas, si el hombre tiene libre albedrío, entonces significa, de que gracias, es porque Dios ha entregado la Torah, la Torah, significa que es un código, elevado de ética, por tanto, esto es algo único del ser humano, el tener libre albedrío, porque Dios ha dado la Torah, entonces, en este sentido, asumimos que esto es, volvemos otra vez, a la opinión de Ravíosef Albo, que mencionó, que si esas criaturas, no tienen ninguna utilidad, para el hombre, entonces, ¿para qué existen? volvemos al planteamiento primero, todo ha sido creado, para el bien del hombre, si todo ha sido creado, para servirme a mí, y esos seres existen, ¿por qué no me sirven? si no me sirven a mí, entonces no existen, y si existen, entonces, ¿cuál es el propósito? entonces, significa que yo no soy, ni el centro del universo, y significa que ellos, también tienen libre albedrío, significa entonces, que yo no soy el único, y tiene libre albedrío, como dicen los textos, todavía se complica, más la cosa, entonces, partiendo del planteamiento, de Israel y Yosef Albo, si esos seres existiesen, ¿cuál es la utilidad? si no nos sirven a nosotros, porque todo nos sirve a nosotros, el sol, todo funciona aquí, la vida, ¿para quién? para nosotros, la luz, etcétera, la luna igual, la luz que aporta, la sirve para el funcionamiento, en este caso, de las mareas, tenemos también, todo el ciclo de la tierra, las estaciones, las plantas, los animales, todas las estrellas, todo, tiene una función directa, para nuestro beneficio, pero si esos seres existen, ¿en qué nos benefician? ¿cuál es su propósito? entonces, si existiesen, tenían que servir a nosotros, pero si no los vemos, entonces, y no nos sirven, entonces, pues no existen, dice esta opinión, pero entonces, aquí en este sentido, partiendo, hay una opinión muy importante, que es la del Tikunia Zohar, Tikunia Zohar, son comentarios del Zohar, y explica, hay un pasaje del texto, del Cantar de los Cantares, Shir Hashirim, capítulo 6, donde habla de mundos, sin número, y el Tikunia Zohar, explica, de que esto, se refiere a estrellas, sin número, y que cada una es llamada, un mundo, separado, y que no tienen número, en este sentido, el Tikunia Zohar, afirma, de que cada sadik, cada persona, justa, justa, va a ser gobernante, sobre una estrella, y que esto será, como un mundo, para sí mismo, sobre el que él va a tener dominio, en el futuro, dice el Tikunia Zohar, por tanto, los 18 mil mundos, mencionados anteriormente, según explica, el texto, estos 18 mil mundos, pues sencillamente, serán presididos, o gobernados, por 18 mil sadikim, en el futuro, estos mundos, que ya decimos que, al parecer son estrellas, pues serán gobernados, por sadikim, en el futuro, dice el Tikunia Zohar, y de hecho, trae un pasaje, del profeta Ezequiel, capítulo 48, donde dice, que alrededor de él, hay 18 mil, apoyando la idea, de los 18 mil mundos, en este sentido, donde habla, de la presencia divina, en este sentido, ahora, estos 18 mil mundos, quizás solamente, hacen sentido, porque comentan los sabios, que estos 18 mil mundos, son visitados diariamente, por la presencia divina, pero en este sentido, podríamos hablar, de mundos, todavía mucho más, inferiores, para sadikim, de categorías, o niveles inferiores, por tanto, serían casi que, incontables, muchísimos otros más, en este sentido, muy importante, es, encontramos, una explicación, también, significativa, acerca de, la razón, por la que las estrellas, fueron creadas, fueron creadas, simplemente, para servirnos a nosotros, y esas estrellas, serán un día, habitables, por, gobernadas, por sadikim, que van a regir, sobre, una raza, o individuos, sabrán, solo sabrán, en el futuro, explican los comentaristas, entonces, en este sentido, comenta claramente, parece ser, que hay prueba clara, de que el Talmud, claramente, explica, acerca del propósito, de toda esta forma de creación, para el servicio del ser humano, de hecho, hay un pasaje, aquí, que se está explicando, en el Talmud, que trae, explicando el texto, de Yeshayahu, Isaías, capítulo 40, donde dice, que ellos serán montados, dice, que serán, como montados, como, como, con alas de águila, en este sentido, es como la traducción, la interpretación en castellano, de esa idea, que está mostrando claramente, dicen los sabios, que eso se refiere, al mundo futuro, donde, de hecho, haciendo una comparación, Dios les permitirá, a los sadikim, les dará como alas, para poder escapar, de la tierra, escuchen esto, escapar de la tierra, salirse de la tierra, y dice el texto, que le dará alas, para salir de la tierra, ahora, no hay que entender esto, literalmente, sino cuando dice alas, para escapar, se refiere quizás, a los medios necesarios, para que el hombre, sea capaz de salir, de la tierra, escuchen esto, por tanto, el Zohar, va más allá, dice el Zohar, que dio, con la ayuda de Dios, dice el texto, que les entregará, alas, para que vuelen, a través de todo, el universo, a través del, del universo entero, no solamente salir, de la tierra, sino que, sino que el hombre, se desplace, por todo el universo, y aquí es muy interesante, porque aquí encontramos, que los textos judíos, están ya, desde hace más de 2000 años atrás, y 3000, muchísimo más, están, hay una predicción aquí, del futuro, de la era espacial, de los viajes, espaciales, hoy, el hombre, ya sale de la tierra, pero dice el texto, que está profetizado eso, por no solo eso, dice que sería, que el hombre será capaz, de ir, y moverse a través, de diferentes universos, en el futuro, quizás seremos también, capaces de ellos, por tanto, el Zohar, y todo el Talmud, el Tanaj, y todos los textos, están mostrando, la era espacial, que la estamos viendo hoy, por lo menos, en un comienzo, y desarrollarse en un futuro, y es muy interesante, de todas estas explicaciones, que trae la Torah, en cuanto, al rol de la tecnología, en cuanto a Torah, Ashkafah, en cuanto a la perspectiva, de la Torah, que esto también, se puede debatir, en mayor amplitud, entonces, yo estoy seguro, de que, muchos, no sé si han podido, captar todo esto, o ha sido todo un enredo, espero que, al menos, la idea principal, de que, claro, siempre hay gente, hay una opinión, que dice, hay vida extraterrestre, o dicen que no hay, pero la mayoría, de las fuentes, y de los sabios, muestran, y explican, de que si, hay vida extraterrestre, en otros mundos, como explica, el texto del Tanaj, como explica, el Zohar, el Talmud, y los diferentes sabios, los diferentes escritos, de Zephra Brit, ahora, en el caso, del no judío, que está viendo esto, y seguro que deja un comentario, dice, hombre, pero, no se ha entendido de nada, lo que ha explicado, pero, en ese sentido, el judío, porque, si el judío ha estudiado, el judío sabe, cómo funciona la mente, de otro judío, pero, en el caso del no judío, que no está acostumbrado, a todo este enredo, y debates, es para que tengan una idea, de cómo funciona, el mundo del judío, el mundo del judío, la mente está trabajando siempre, no a 100%, a 1000%, cuando alguien va a una yeshiva, a una escuela de Talmud, y estudia Talmud, Gemara, y todos estos temas, esto que acabamos de analizar, con todos estos enredos, es poco, para las diferentes opiniones, de los sabios, y debates, y realmente, ponen la mente a pensar, y tienes que ir, una y otra vez, a ver el texto, y mira para atrás, y la opinión de este, y la opinión del otro, y al final, llegar a una conclusión, por tanto, aunque todo esto, podría parecer, un poco complicado, el resumen final, es que dentro del pueblo de Israel, dentro del pueblo judío, si hay textos, que explican muy bien, este tema, de la vida extraterrestre, dicen que si existe, dicen, rabinos importantes, como Hazay, crezcas en España, y otros, que han debatido, esto con extensión, y han explicado, y han dado detalles, y han descrito, y dicen donde habitan, y dicen la posibilidad que hay, y dicen que, como estos planetas, están habitables, y dicen de que, en el futuro, los Adikim, serán capaces de regir, y que podrán salir de la tierra, y que podrán moverse, por todo el universo, cosa que estamos viendo hoy día, y realmente, vemos realmente, en las fuentes judías, que si hay evidencia, de la vida extraterrestre, y que, pues se revelará, pues en el futuro, o sea, se ha revelado realmente, porque pruebas hay, y aquí está en la evidencia, de los textos, pero dice esta salvedad, porque otra vez, el tema es complicado, y requiere muchísimo, más análisis, porque aquí, hay plantamientos, de los sabios, hay plantamientos filosóficos, de análisis, y realmente es difícil, y cuando estamos viendo, de que estos son así, por eso puse la explicación, de que quizás, si uno es judío, está viendo esto, y hasta para un judío, es complicado, porque para mí, yo para entender esto, he tenido que estudiarme, este texto varias veces, pero es para que tengan una idea, cómo funciona la mente del judío, que todo el tiempo, está con estos planteamientos, y otra vez, mencionando otra vez, que si alguien va a una yeshiva, o una escuela, pues así, imagínense cada día, todo el tiempo, por la mañana, 8 de la mañana, a 11 de la noche, estudiando constantemente, estos temas, no necesariamente, de temas extraterrestres, sino en el Talmud, el Tanaj, todo tipo de textos, y así de complicados son, todo el tiempo, hay que analizar, todas las opiniones, para después llegar a una conclusión, es como muchos debates, por eso es que, en el judaísmo, existe lo que se llama el debate, rabinos contra otros, aquí para allá, y cada uno se dice, se desmiente uno, el otro dice, no, sí, y cada uno contra otro, pero no porque estén, que estén peleándose con otros, no, sino que cada cual está trayendo su opinión, su planteamiento, con pruebas y argumentos, y otro viene y está de acuerdo, o no está de acuerdo, pero al final, la idea de todo esto, es llegar a la verdad, en este caso, a la mejor interpretación, a la mejor comprensión, pero todo esto se obtiene, con el debate, si no hay debate, si no hay planteamiento, nunca se llega a ninguna conclusión, y entonces, por eso hago esta salvedad, porque realmente está un poco complicado, la explicación que dan, en este sentido, pero en resumen final, las pruebas muestran, de que hay evidencia, de la vida extraterrestre, y muchos hicimos escritos, en este sentido, hasta aquí el video de hoy, gracias por la atención, Bessrata Hashem, nos veremos, en un próximo video, Shalom, y bendiciones para todos. y bendiciones para todos.